En esta mañana pidiéndote que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para absorber, para recibir tu palabra, para que seamos verificados y fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando sobre el ojil. El ojil significa Dios en hebreo. Dios habla y se hace. La palabra por sí sola contiene todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Vamos a decir cosas como la semilla. La palabra es la semilla. Y en la creación Dios soltó la semilla para que se produjeran las cosas que Él esperaba a ver. Salmo 148, 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Con un acorde, una palabra que Él mandó. Dios no tuvo materiales ni necesidad de elementos. Si yo ahora mismo traigo Gibson y traigo la pasta y todo lo que se necesite para trabajar Gibson, Moisés sabe qué hacer. Moisés tiene los elementos para trabajarlo. Pero en el mundo dice que estaba desordenado y estaba vacío. No había nada. Pero solo la palabra de Dios fue la semilla necesaria para que ustedes no gozáramos todo lo que hay aquí en este planeta. No hace preparación. No emplea ningún medio o elemento. Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué usted capta de esta palabra? ¿Cuál es la clave de esta palabra? Dios, ¿qué otra cosa? La autoridad. La autoridad. ¿Qué otra cosa? Y eso que Él mandaba, ¿qué era? La palabra. La palabra. Para Dios bastó la palabra. En estos días en el ayuno estábamos hablando del verbo. Y a veces no entendemos por qué Cristo es el verbo. Es que el verbo es la palabra que denota acción y movimiento. Yo puedo escribir una oración y eso es una oración, eso es frase. Si no hay verbo. Si no hay verbo, ahora arroz. A través del verbo es el verbo. Cristo es la palabra. Y a través de Él todas las cosas fueron hechas. Y hermanos. Y hermanos, en la creación pasó la luz es el símbolo de la presencia de Dios. Es el símbolo. Es el símbolo. Y me trae a colación hace, esta semana fue, la mamá me llamó en esta iglesia, que su hija en el trabajo vio algo. Un cuarto oscuro, una mesa, muchas velas, y ella salió traumatizada de ahí. La jefa le quiso disimular, no, que estaban haciéndole un culto a la Virgen María. Disculpame. Disculpame en la oscuridad, con un montón de velas. Culto a la Virgen María. Hermanos, Dios es luz. Y donde vamos a encontrar a Dios, siempre va a ser en medio de la luz. Génesis 1 a 1.1. Esto lo sé que lo estudiaron muchos los estudiantes del Instituto Bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto final. Los estudiosos y los exegéticos dicen que en ese primer versículo, pudo haber pasado años y siglos en el principio. Creó Dios. No fue una cosa como hablamos en el cuadro de la Virgen María, de ya para allá, una cepachita. No. En el principio Dios, ¿quién existía? ¿Quién estaba? Dios. Más nada. Y Él creó los cielos y la tierra. En el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba desordenado, estaba vacío. Por eso decimos que ahí no había nada para que Dios no usara para crear nada. La teoría del primario y la teoría indostrada de que el planeta está sobre una tortuga. Hermano, hay muchos cuentos para repartir. Pero la Biblia que en mi base, mi fundamento, dice que no había nada. Estaba desordenado. Dios nos encontró nosotros, nuestra vida en desorden. Dios nos encontró nuestra vida vacía. Nada nos llenaba, nada nos alegraba, nada llenaba el vacío ni satisfacía al hombre. Hay personas que pueden tener millones, trillones y son tristes. Están infelices. Están vacíos. No conocen nada. No tienen nada. Una vez yo invité a una señora peruana que estaba aquí en Panamá. Hermano, cuando yo entré y lo vi en esa casa, wow, yo no quería ni pisar el suelo. ¡Qué riqueza! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Pero cuando empezó a hablar, me he sobrenado y vacío. Triste, desanimada, mi esposo no me ama. Mis hijos no se preocupan por mí. Nadie me voltea a ver. Yo soy infeliz. Yo nada más hacía así y lo miraba a la casa. Con esa infelicidad, santo. Pero es que la riqueza no llena. Los millones en el marco no llenan. Por eso ellos no entienden cómo alguien que no sabe cómo va a desayunar mañana, está cantando, está santando, está alabando a Dios, puede repartir palabra de ánimo. Y cuando hacen así, la nenea nada más bota ¡uh! Y en la despensa, lo que hay es de la araña cuando abren así, ¿cuál es el que va a meter en un saco de agua aquí? Y no entiende, pero ¿qué es lo que me están diciendo? Y yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. Porque eres un psicólogo. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva ahí. Pero Isaías 35 dice que Dios va a tomar el desierto, y Dios va a tomar el sequedad, y Dios va a tomar lo desagistado para que produzca agua, para que produzca húnco, para que haya vida. Ustedes saben cómo Dios produce vida a través de su palabra. A través de su palabra, la cual usted y yo debemos atesorar, la cual usted y yo debemos orar, la cual usted y yo debemos orar, la cual usted y yo debemos tener nuestra Biblia. Porque ella produce vida. Estaba en caos. Yo sé, mi vida estaba en caos. Cuando yo acepté al Señor, yo tenía 12 años. Y como decía Moisés cuantas veces, yo decía que no morí. Yo no quiero vivir. Yo no quiero estar ajena. Yo quiero morir. Pero el verbo de vida me miraba y le decía, tú vives. Yo no entendía, yo no captaba, pero tú vives. Y aquí estoy. Alabando y glorificando al Señor. Oscuridad. La oscuridad gobernaba el planeta. La oscuridad tomó control. El Señor nos encontró con nuestra vida en la oscuridad. Lo encontró en tinieblas. Pero qué feo que Él mandó la palabra. Sea la luz. Y el ayer se convirtió en otra cosa. Y esta declaración. Primera de Juan 1.5 hermano. Exiliades. Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? Oído de Él. Dios es luz. Y no hay ni pura tinieblas de Él. Dios es luz. Y no hay tinieblas de Él. Y usted sabe que esto hizo que vivir. ¡Wow! Dios es luz. El planeta estaba desordenado, vacío, en la oscuridad. Dios es luz. Y yo decía, ¿cómo se mastica eso? Pero hermano, ustedes saben que si Dios no se manifiesta, nosotros no lo vemos. Si Dios no dice que era Luma, ¡eh! No sabemos. En estos días, ahora mismo se estaba viendo el malo muy bien de mí. Estaba en el templo buscando a Carla y yo no la vi con ninguna. Y salgo al pollo y yo siento, se fue. Y digo, hermano, muy bien. Carla se fue y me dice, ahí está prendado. Ahí estaba sentada y yo no la vi. Y yo, Dios de la gloria, el planeta, la naturaleza, Dios estaba allí. Pero la oscuridad estaba gobernando y no podía ver a su creador. Hasta que Dios dijo, sea la luz. Yo sé que la Biblia dice, sea la luz. Y por las interpretaciones, muchas veces se pierden cosas. Pero yo siento que lo que Dios le dijo a su creación, aquí estoy. Observame. Carla estaba allí. Y hasta que el hermano Winter no la apuntó, ella de cuando la cae se sorrió. Yo quería entrar, capaz que hubiera llegado allá abajo buscando a Carla. Y estaba allí. Dios estaba en la creación. Había caos, había oscuridad, pero no estaba solo. Había caos, había oscuridad. Dice que el espíritu se paseaba por todo eso. Tú puedes estar en un momento más negro, más oscuro, más difícil. Pero yo quiero decirte hoy, Dios está allí. Y puede estar en una situación, hermanos, ¿qué me puedo decir? Pero Dios está allí. Yo el que todo día hablaba con mi hija y le decía, hay un verso que dice que Dios calla de amor. Y como que ese verso no me gusta mucho. Dios está viendo como lo estoy, Dios está viendo mis problemas, Dios está viendo mis sufrimientos. Y él decidió callar de amor. Entonces tú me puedes decir, claro, dime algo, háblame, muéstrame, haz una señal de humo. Pero hay momentos que Dios calla de amor. La mañana estábamos saliendo del estacionamiento de la casa y llovió toda la madrugada y eso era. Y mi esposo estaba aquí, ya hay para acá, ya hay para allá, ya hay para la primera, saca la segunda y octavo. Dejá de tomar su ejercicio. Y a mí le va a tener que enseñarle. Tengo que enseñarle, tengo que guiarle. Pero hay momentos como Dios hace, déjame ver qué va a hacer. Dar un paso a la casa, si te está observando. Y tienes una legión de ángeles, pero dice, voy a ver qué tú vas a hacer. Quiero ver qué decisión toma, qué movimiento toma. Y eso, hermanos, Dios es luz. Y aunque tú pides en tu problema, Dios es luz. Y Él te sacó de las tinieblas. Hablamos de Abraham, el mundo de los caldeos. En una nación pintó, la traspadana. Y Dios hizo así, tomó Abraham a su esposa y los puso fuera. Él se reveló y Él le habló. Dios no necesita, y eso fue lo que a mí me impactó. Dios no necesitó ni sol, ni luna, ni estrella para mostrarse. Y yo me quedé, espérate, espérate. Él creó el sol en el verso 14. Pero yo fui leyendo aquí el verso 3. Y fue la luz. Y yo siempre en mi mente había captado que la luz, que el sol era la que replantecía, el sol era la que se mostraba. Él dijo, pero no había sol. Dios era la luz. Dios no necesita ni sol, ni estrella, ni luna para hacerse ver. Él conectó lo que Él es. Él conectó lo que hay dentro de Él. Y cuando Él se proyecta, hermanos, como decía el hermano Luisito, el enemigo se tiene esquina. Tiene que buscar un hueco. Se escuchó, salió esta vez en una montaña de la Peña de Temario. Y después que terminó el culto a las 10 y media, 11 de la noche, decidieron bajar a Santiago. Y hermano, cuando usted está en esa montaña donde no hay luz, donde no hay luces en la calle, hermano, eso es el petróleo. ¿Dónde? Y yo le paró, pero por qué no lo dejamos mañana, mañana salimos tempranito. Y le dije, no, ahora. Y ahora, y los santos y yo, estaban en el pico en la parte de atrás. Y mientras bajábamos la montaña, yo veo a la distancia una luz, como una luciana que apareaba, pero en mi mente también era de paso una luciana. Y como yo, todos pregunto, pregunto a la pastora, pero eso que se ve a la distancia, que parpadea que es, me dice, esos son los que vienen a trabajo. Ellos saben que hay cambios de bajando, que hay carros bajando, que no los va a ver hasta que están aquí. Así que ellos desde la distancia están con sus perras, apaga y enciende, apaga y enciende. Para que tú sepas que ya no estoy aquí. Tú no me estás viendo, pero yo estoy aquí. Así que baja la velocidad, ven con calma, porque yo estoy aquí. Y así mismo, hermanos, en medio de tu dificultad, la luz se deja ver. La luz, hermanos, y yo decía, toda esa montaña en oscuridad, y una linterna se veía a distancia. Porque la luz tiene un poder. Que la oscuridad tiene que estiñarse. La oscuridad tiene que abrir paso. Aún cuando tú vas a matar a mi birthday, tu día para la luz, la mató a la merita del dulce, y ella se hace notar. Ella se hace notar. Y así mismo Dios es con nosotros. Se nos toma su creación. Pero después de la luz, que Él es luz, Dios empezó a poner límites. Yo siempre pensé que los límites eran cuando el hombre dejó, cuando el hombre falló, no te juntes, no hables, no comas, no entres allí, no atores en suspiro, pero desde la misma creación, Dios puso límites. Dios marcó límites en su creación. ¿Por qué nos sorprendemos que nosotros tenemos que pasar por eso? El verso 4. Dios separó la luz de las tinieblas. Al manifestarse, al proyectarse en ese mundo de caos, Dios separó, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Lo separó? Hay un límite, hay una barrera, un muro entre las tinieblas y la luz. Y hasta el sol de hoy, hermanos, hay una barrera. Dice el verso, Dios con la luz organizó, ordenó las cosas. ¿Qué puede organizar un cuarto en medio de las tinieblas? Tú no puedes mover y ponerte a hacer cosas en la oscuridad. Por más que yo conozco mi casa, la gente se ríe. Cuando van a mi casa, ya están a la cocina, todo no importa atrás, ¿qué se mueve? ¿Y dónde está el baño? ¿Y dónde está el switch? Y yo en la oscuridad. ¿Qué es lo que yo conozco mi casa? Y con los ojos cerrados, ando por mi casa. Anoche estaba lloviendo tan feo que la alarma del carro, salto de Dios. No oí ninguno ni golpear el carro tan raro. No me quedé acostado. Al rato la alarma de nuevo, hermanos, que levanten y deseen a la sala, prendí la luz, miré afuera, sacé la cabeza, pues salía de un globo y miré hasta ver y ya está. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar a tuerte y yo, si no, ando, pero para organizar, para mover, para escribir. Yo a las seis de la mañana yo estoy en mi sala mandando el pensamiento a los hermanos, en el círculo bíblico, la meditación, yo desde las ocho estoy activada. Perdón, desde las cuatro el Señor me para, revuelvo la cama, la paredes y me duermo, pero que no me viera, me paro oro y empiezo lo que voy a hacer. Pero necesito poner luz para ver, qué escribo, qué voy a hacer. Para tú organizar las cosas que Dios creó, se manifestó en la luz y empezó a ordenar, empezó a separar, empezó a hacer diferencias. ¿Cuántos han ido por el mar? Lejos de tierra. Y miran así un campo de tierra firme. ¿Qué ven? Agua. Kilómetros de agua. Pero usted sabe que en algún lugar está tierra firme. Pero no lo puede ver con la expansión. Ahí el cielo y el mar se une. Solo aprendí en artística y me encantó. Se une. Y tú no ves nada, pero Dios trajo esperanza. Y en el verso 7 dice, Él hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Otro límite más. Dios puso límite. Las aguas que son del cielo o las nubes las que están arriba con las que están abajo. Dios puso separación. Dios fue marcando. Dios fue delimitando. Separando las aguas. Y hermano, cuando hay separación hay esperanza. Tu problema, como decía el hermano Moisés en todo el canal, no es para siempre. El enemigo nos impotra aquí en la mente. Yo no sé algo de esto. Así voy a terminar. Así voy a morir. Pero Dios separa para que tú veas tierra firme. Para que tú veas que vas a llegar en cualquier momento. Y ahí eso fue en la separación. Las aguas y después separó las aguas de lo seco. Tierra. Todo en el mar. Vas a pisar tierra. Vas a caminar en tierra. La vez que yo fui a sambrar y yo nada más veía a ese niño como más chiquito que Jerry manejando esa banda típico no sé que y los sangre de que yo no sé nadar ahora. No sé ni flotar. Esta negra va el pique. Y ese niño a las seis y media de la tarde estaba apareciendo él iba de un mar y él cantando un rey más y ahí yo canté yo oré yo me preparé que si yo moría que iba con Cristo. Ese día yo estaba listo. Si él me llama y los que iban en el otro se estaban riendo porque todos los que estaban allí nadie sabía nadar y todos los que estaban allá eran expertos nadar. Y yo ¿dónde está aquí en la firma? ¿Dónde? A mí hermano después que yo me pare un río y lo hago así estamos bien. No me lleve por eso ya salva a mí que pastora vamos a arriba vamos a ¿qué? A ver ¿dónde? ¿Dónde? No déjeme yo soy sirena de tierra tierra sepa yo como sol como iguana porque de aquí no paso pero vemos que Dios separó las aguas de los secos ¿por qué hizo esa separación? Para producir vida los primeros pasos era ordenando era capacitando era preparando las cosas pero en el otro paso empezó a producir Efesios 1 18 la luz ¿qué hace la luz? la luz hace germinar la semilla la luz hace producir frutos la luz es la que nos hace hermanos inclusive lo usan para generar electricidad porque la luz es vital para el hombre Efesios 1 18 hermana ahora alumbrando los ojos de los ojos en el libro para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos alumbrando alumbrando escucho alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos alumbrando el entendimiento los ojos de nuestro entendimiento lo que nos hace captar lo que nos hace entender la luz alumbra los ojos de nuestro entendimiento porque muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando ayer antes de la reunión tuve que ir a hacer una visita rapidita esa muchacha que estaba en el trabajo ella desde el lunes no volvió más y la mamá me dijo que ya estaba porque se hizo amilísima de la jefa y estaba esperando un lote de la jefa y se sentó a esperar cuando una puerta se abrió el cuarto estaba oscuro habían velas oyó cierta conversación que ella que no traumara el miembro se hizo un clamor aquí por ella no volvió a comer no volvió a dormir yo digo mamá vuelve hazla denunciar haz una oración húmeda con aceite y mire ella lo dice pero nada antes de venir la ayuda yo digo bueno voy a pasar a verla no la vamos a llevar al doctor porque dice que solo pensar comer le dan ganas de vomitar y la quería llevar yo sé que eso no tenía nada que ver pero que los padres se dieran cuenta salió del estacionamiento la calle principal y el buen padre dijo no 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 llévenme la casa y yo fui mientras yo iba en el patio señor dime que hago que le digo porque ella andaba paseando en el trabajo con el carro así que tuve que contar que le digo dame palabra dame dame que le digo y cuando llego hermano dijo que yo vi esa niña parecía una persona esa de allá de la India de Macrara que no come los huesos se le ponían aquí la cara yo le dije tú estás visto la cara y que no y que estás bien de Macrara me preocupa esa vida y que pasó nada lo que le dije a mi mamá digo allí hay algo más que pasó no más digo allí hay algo más y me dice el papá ella no lo dijo nada el primer día a los días fue el que vino a decir lo que vio en el trabajo lo que estaban invocando era fuerte lo que estaban llamando era fuerte en ese cuarto y la impactó estando afuera y el Señor me dice Salmo 91 pero no como resguardo como a veces lo tenemos de resguardo empecé a leer el Evangelio leer Salmo 91 y conforme ella leía yo le fui explicando cada uno de los versículos y la semilla que había en esa palabra hizo algo en ella empezó a llorar digo bueno voy por buen camino padre porque yo quisiera llevarme a caro nunca a alguien que ve como decía Moisés que ve que recibe misión que yo ponganme a adorar cuando veo o recibo lo entiendo pero el Señor me dio ese verso y en vez de el que aquí está la privota y altísimo mora bajo la sombra esos versículos son semillas que al entrar en un alma titulara al entrar en un alma oscura empezó a dar luz y empezó a llorar y empezó a brotarle lágrimas y no puede decir no sé por qué lo dije porque tú tuvo que ser el Señor le dije tú sabes por qué Dios permitió que tú quieras eso porque si tu mamá o tu papá o ella te hubiera dicho cuidado tú no lo ibas a creer sí pastora así mismo fue si me lo cuentan no lo pasé pero como Dios me hizo ver y oír que sí que para quitar el marido a la obra hay que hacer así que no sé que no sé cuando y ella estaba afuera yo lo oí y por eso lo creí pero le dije Dios te dejó pedir oír pero no para matarte Él envió luz para sacarte de las tinieblas del caos y la oscuridad Él mandó luz para que tú vieras el ambiente en que tú estabas porque se había hecho uña y mugre con la jefa y cuando tú entras en esa relación tú no ves tú no percibes tú no captas la amistad te ciega y Dios permitió que tú por el lado duro que jamás Dios te sacudió para que tú creyeras tú eres